Como dice Juan Luis Guerra, Carmen Ibáñez, el costo de la vida sube otra vez. Uno de los anuncios hechos por el presidente Sebastián Piñera, una vez comenzado todo este movimiento social, tiene que ver con la estabilización de precios, sobre todo en temas energéticos. ¿Cómo influye? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿En qué se traduce finalmente para nuestros bolsillos? Lo queremos conocer. Exactamente, las medidas de apoyo para la clase media, para los sectores más vulnerables. Hoy día con nosotros la persona idónea, nuestro Ceremi de Energía, que ya está en los estudios de matinal en nuestra casa. Le damos la bienvenida a Mauricio Enríquez. ¿Cómo estás, Ceremi? Bien, con energía. Ha sido días difíciles, pero con energía, así que contento de estar acá. Qué bueno, un tema súper importante, porque claro, el costo de la vida sube otra vez, pero ustedes como gobierno tomaron la decisión, a raíz también de todo lo que estaba sucediendo, en congelar los precios o las alzas que se venían. Bien, ¿qué es lo que es? ¿Es congelamiento? ¿Se va a esperar un tiempo? ¿Cómo se va a trabajar en esto finalmente? Sí, es un sistema de estabilización. La verdad que a mí me toca mucho recorrer la región y una de las cosas que siempre escuchábamos era no queremos que la luz siga subiendo, no queremos que los servicios básicos sigan subiendo. Por eso que veníamos trabajando con las empresas de forma de estabilizar de alguna forma los precios y toda esta situación social a la que nos vimos enfrentados fue como un acelerador que nos pusieron y tuvimos que llegar a esto más rápido. Y hoy día ya es un hecho, es una ley y por eso es importante explicarlo y es porque ya ha comenzado la devolución de parte de las alzas del segundo semestre. Ya, ¿las de este año? Claro, en Chile tenemos dos veces al año, cada uno de los semestres, hay movimiento de las cuentas de la luz, ¿cierto? Alza o baja, vas a ver que hace del 2018, 2019 teníamos pura alza. Si bien el 2010 era mucho más cara la luz que ahora, 2014, 15, 16, era más barata que ahora. Entonces las personas querían que fuera o igual o más barata que en esos años. Entonces la discusión era cómo hacíamos que no siguiera subiendo. Y es por eso que toda esta medida va a hacer que el alza del segundo semestre se vuelva a cero, es decir, que se devuelva y por tanto a quienes ya se les cobró se les tiene que devolver y ahí queda fijo hasta diciembre del 2021. ¿Cómo se traduce finalmente entonces en nuestro bolsillito? Se traduce en que la cuenta de la luz en promedio no va a pasar de los 23.000 pesos. Esto iba a subir a 25.000 pesos promedio en la región y hoy día va a volver a 23.000 pesos promedio en la región del Bío Bío. Perfecto, o sea, si yo estaba cancelando los 10.000 pesos, ¿va a volver a unos 8.500? Más o menos, claro. Para hacer como un cálculo... El alza era cercano al 9%, estaba entre el 8 y el 9% en la región del Bío Bío y eso es lo que se va a devolver y se va a mantener fijo hasta diciembre del 2021. ¿Cuándo empezamos a tener...? Eso ya empezó, eso ya es ley, ya salió en el diario oficial y por tanto en la boleta de noviembre y de diciembre a quienes se les haya subido tiene que devolverse inmediatamente y eso queda fijo. Ya, o sea, vamos a pagar por lo menos el próximo año lo mismo que estábamos pagando... Absolutamente, eso es seguro. Hoy día lo que estábamos pagando hasta junio del 2019, eso se mantiene fijo hasta diciembre del 2021. Ya, ¿y la devolución cómo se está realizando? De forma completamente automática, es muy importante eso porque las personas no tienen que ir hoy día ni a la SEC ni a la compañía, eso tiene que ser automático en la boleta de noviembre y en la boleta de diciembre. Aprovecho las cámaras para contarles porque ya en Los Ángeles y en Concepción hemos tenido algunas boletas que ya han incorporado al alza, por tanto las personas tienen que estar atentas en la boleta de noviembre y diciembre, eso se tiene que devolver de forma completamente automática. ¿Qué pasa si esta boleta ya facturó, ya cortó en este mes y me llega con el alza? ¿Qué va a pasar el próximo mes? Debería aparecer inmediatamente descuento. Pero perdón, hoy día yo pago esa boleta completa. Hoy día se paga completa, hay que pagarla completa para no quedar en deuda, evitar morosidades o intereses, que al final carece más. Pero el próximo mes vamos a tener ese descuento. El próximo mes aparece el descuento de lo que ya cobraron y queda en el promedio de llegado. Ya, qué bueno, qué buena noticia eso porque la forma es donde uno se va enredando también. O sea, ese dinero no nos va a llegar en efectivo, sino que nos va a llegar en el descuento. Se va a abonar, como se dice. Claro, se va a devolver. Seremi, vamos. ...alguna oportunidad, pero nosotros vivimos en Rocao, pasa algo fuera de Chile y quedamos muy a la deriva de ello. Nosotros no importamos energía. Nosotros no importamos energía, importamos materia prima para producir energía. Perfecto. Carbón, diésel o gas natural, por ejemplo. Perfecto. ¿A dónde queremos emigrar? Hacia la energía eólica, energía solar, energía limpia. Renovable. Renovable. ¿Por qué es importante esto? Y lo podemos ver un poquito después. Porque esto representa, en la cuenta de la luz, digamos de estos 23.000 pesos, el 70% del costo de esa boleta está acá. Por tanto, aquí es donde tenemos que trabajar, porque si logramos tecnología que sea más barata, eso se va a traducir al final del día en precio de las personas. Que serían estas tres opciones. Que serían esas tres opciones y fundamentalmente eólica y solar, porque eso es más barato. Ya. Luego tenemos líneas de transmisión, que eso es importante que lo sepan, que son como estas grandes carreteras por donde llega la luz. Con los cables. Los grandes cables estos que están, de hecho están al lado de la 5 Sur. Al lado de la carretera uno ve grandes cables en la línea de transmisión. Y luego está distribución, que no sé si se alcanza a ver, pero es quienes nos llegan con la electricidad a nosotros. El cable que está al lado de nuestra casa. Que normalmente es la compañía de electricidad que nos llega a la boleta. Pero nos cobran todo eso para atrás y esto vale, distribución es cerca de un 20%. O sea, ¿estos son tres empresas independientes o es la misma? Esta que genera, que la transmite. Eso es muy importante, son tres empresas independientes de forma de asegurar que los cobros no estén vinculados. Que no haya esta verticalidad de cobro entre las empresas. Y de hecho una nueva ley obliga a que tengan giro independiente. Y hoy día son tres empresas por separado. Quien con quien uno se relaciona es la de distribución. O sea, entonces, ellos compran hacia atrás a alguien que le vende los insumos. Distribución, claro, efectivamente. Después ellos le venden o arriendan. Le venden a distribución y distribución le paga la transmisión como un peaje. Ya, y nosotros le pagamos a distribución. Y nosotros le pagamos a distribución. Distribución, al final esta compañía lo que hace es comprar un gran paquete de energía y entregarlo a cada una de nuestras casas. Y por eso nosotros les pagamos a ellos. Ya, perfecto. Oiga, bueno, igual nace la pregunta con respecto al tema del descuento que hoy día se está haciendo. ¿Por qué no se había tomado la decisión antes? Importante poder conocer eso también, porque la gente se pregunta aquello. Efectivamente, lo que se ve en este gráfico precisamente es que la generación es el 70% del costo de la boleta. Ya les decía, nosotros veníamos trabajando fuertemente en aquí disminuir los costos, porque era la parte donde impactaba más. Y eso no era en el largo plazo, se demora entre 5, 6, 7 años. Ya. Entonces, todo esto de alguna forma nos ayudó a decir, ya, ¿cuál es la medida más rápida que podemos hacer para impactar los precios hoy día en la boleta y no en 3, 4 años más? Y ahí nos enfocamos en la parte de distribución, que nos cobra a nosotros. Y hay dos cosas, lo que les comentaba de esta estabilización del precio de la electricidad. Y lo segundo, que ahora se les cambió la ley en la rentabilidad a las compañías. Distribución, las compañías que tenemos en la región, tienen un precio máximo que pueden cobrar y un precio máximo de dinero que pueden ganar, porque es un monopolio regulado. La ley lo que hace es decir, oye, ahora ya en Chile no es tan riesgoso como hace 40 años atrás, por tanto ya no es necesario que ganen tanta plata para que les valga la pena invertir. Así que le bajamos de un 10% hasta un 6% la rentabilidad, que al final del día se traduce en precio de todos nosotros. Ya, y con las alzas, me imagino que también hay una relación con las empresas, porque a nosotros nos van a estabilizar todo. ¿Qué pasa cuando su... o qué va a pasar después del próximo año? ¿Se va a ver durante el año cómo va a funcionar? Ah, nosotros ya tenemos claridad, como les decía, la parte de generación, donde estábamos trabajando muy fuerte, sabemos los contratos de energía, es decir, los parques eólicos, los parques solares, que van a estar listos en dos años más. Ya. Porque eso ya tienen licitaciones que se ganaron. Como sabemos que los precios son más bajos ahí, sabemos que la energía va a tender a bajar. 2021 y muy fuerte al 2023, los precios van a ir hacia la baja. De forma normal. Efectivamente. Entonces, tenemos claridad de que hoy día no van a subir, eso es lo que hemos hecho hoy día, de asegurar que esté este tupe máximo, y además sabemos que el 2021, cuando entra la energía renovable, va a ir hacia la baja. Buenísimo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el 70% del precio y la luz va en la generación. Eso es muy importante que las personas lo conozcan, porque muchas veces hablamos de que, oye, están habiendo parques solares, los nuevos proyectos que hay de energía eólica, energía solar, y ¿por qué? Es porque el 70% del costo, o sea, de 10 pesos de la boleta, 7 se van a pagar de donde viene la luz. Por tanto, si logramos que ahí sea más barato, se va a traducir mucho más fuerte en el bolsillo de las personas. Por supuesto, más aún se va acá en el país. Mira, aquí está la... Vamos con este detalle. Bueno, está en las boletas de la luz. Detalle de la cuenta. Uno se va acá al final nomás y dice, ya, está re caro. Nos toca pagar nomás. Hay que hacerlo. Pero sería bueno conocer también cómo viene la boleta. Es muy importante, porque lo que conversábamos al principio de dónde se ve el descuento o no, descuento de la boleta, hay que poder entender bien cómo funciona esta boleta. En esta lámina que ustedes pueden ver acá, lo primero que hay que fijarse siempre es cuánto uno consume. Ahí dice 73 kWh. Esa es la energía que uno está consumiendo. ¿Eso es como el promedio de una familia chilena? El promedio de una familia no supera los 180 kWh. ¿Familia de cuántas personas? Cuatro personas, cuatro o cinco personas, los televisores normales, los refrigeradores normales. Si alguien tiene, no sé, cadenas de frío, va a ser más caro. Pero lo importante acá es fijarse siempre en cuánta energía uno está consumiendo. Eso no debiera superar en ninguna de nuestras casas 180 kWh. Seremi, ¿en qué caso, por ejemplo, podríamos excedernos y que no nos demos cuenta? Porque hay veces que, en el caso del agua, hay filtraciones que hacen que la cuenta de la luz pueda aumentar, o sea, del agua. ¿En qué caso podría aumentar acá? ¿En qué caso nos pasa harto que de repente veamos familias que hacen ampliaciones de sus casas? Y las nuevas instalaciones eléctricas que hacen no quedan en norma y probablemente tienen pérdidas también por ahí. ¿No son eficientes? No son eficientes o no están, no quiero entrar en tecnicismo, pero no están suficientemente aterrizadas. Entonces hay mucha... ¿Hay una injerencia esa en la pérdida? Absolutamente, hay una injerencia. Es como, para hacerlo bien, bien en simple, si hay algún técnico del CEDU que hay que comentar, que son expertos en la materia, me puede retar. Pero es como que tuviéramos goteras si no tenemos bien aisladas una casa. Vamos a tener igual pérdidas. Qué interesante eso. ¿Las instalaciones antiguas también inciden en una cuenta de la luz más alta? Las instalaciones antiguas también inciden en aparatos que no sean eficientes. Una de las cosas que encontramos hoy día es que compramos de repente hornos eléctricos que son muy lindos, pero que son muy ineficientes. O las estufas, hay muchas personas que se están cambiando a estufas eléctricas, un muy buen calor, es muy saludable. Por eso hay que asesorarse muy bien a la vez. Hay que leer la boleta. ¿No se han visto una boleta? Perdón, una etiqueta. Ah, la de los colores. La de los colores. Que esté cerca siempre de la A. Si está en la A, significa que voy a producir el mismo calor, el mismo trabajo, pero voy a gastar menos dinero. Bien, eh. Y eso lo vamos a ver después en esta cantidad de... Claro, y tal vez ese artefacto nos cueste un poquillo más, pero vamos a estar invirtiendo para que... Pero en el largo plazo, en uno o dos años, ya vamos a recuperar el dinero. Ya, pero aquí tenemos entonces lo que consumimos y nos están cobrando en específico. Eso sin pasar por muchas más manos. O sea, es lo que nosotros gastamos. Es lo que gastamos. Aquí nos cobran normalmente dos cosas que es la administración y el transporte. Y la administración tiene que ver con algo para la empresa. No, la administración tiene que ver con el sistema que regula todo esto. Ya. Y el transporte es lo que hablábamos de transmisión. La transmisión. Que llegue. Los postes. Los postes, los cables, transformadores. ¿Y qué más tenemos ahí? ¿No alcanzo a ver ahí? No, esos son los movimientos de sencillo, cosas así. ¿Otros cargos? ¿7 pesos nos cobran? Eso son los ajustes de efectivo. ¿Dónde tenemos que concentrarnos? En la electricidad consumida. Ahí vamos a ver cuánto estamos gastando y ahí tenemos que ser eficientes. Mira, esto también es importante porque a veces nos queda una colita del saldo anterior y se nos va sumando. Se nos va sumando. Muchas personas llegan a mi oficina y me dicen, oye, esto salió muy caro. Pero claro, estaba el saldo anterior. Claro. O de medio mes. Pasa muchas veces cuando las personas van a arrendar y se cambian y queda la boleta entre medio por el otro arrendatario. Así que la relación con eso. Ya, pero es que aquí entonces hay mucha variedad, mucha variación. Hay algo que puede estar fallando en la casa. Efectivamente. Si vamos a la siguiente imagen, no sé si me pueden ayudar. Sí, pero no vamos avanzando. Acá vamos a ver la variación. Esto está en la contraportada de la boleta. Eso a mí me gusta. Aparte que tiene dos hojitas, entonces uno va mirando. Nunca mira esta cuestión. Yo la leo. Si uno mira al lado, digamos, abierto, a mano derecha, estos gráficos no tienen que variar tanto. Si esos gráficos están variando, es porque tenemos algún problema. Pero se me varía en invierno, sí. Sí, por eso. O sea, en invierno varía porque consumimos un poco más de la boleta. Hoy me imagino que también, naturalmente, por estar llegando el verano, va a ir bajando un poquito esa... Va a ir bajando. Por eso es importante lo que está justo abajo. Abajo dice cómo estuvimos con el mes anterior y cómo estuvimos con ese mes en el año anterior. ¿Hoy se castiga el sobreconsumo todavía en Chile? Entonces, sobre 350 normalmente se castiga, efectivamente. 350 es harto. Por tanto, si estamos gastando más de 350... Pero eso, por ejemplo, si es un negocio que está utilizando maquinarias con harta electricidad, ¿ellos tienen tal vez ahí un veto para no pagar esa multa? Ellos tienen... Las empresas normalmente, de diferentes tamaños, pueden ellos contratar nueva tarifa de energía eléctrica. Nosotros... ¿Como empresa, en el fondo? Como empresa. Nosotros tenemos los clientes regulados, digamos, de viviendas. Tenemos solo una tarifa, que es la que estamos viendo acá. Las empresas pueden, ellos, optar a otro tipo de tarifas que dependiendo de qué consumas. Ah, perfecto. Dice, tu límite de invierno, 350 kilowatt hora. Entonces... Eso es muy bueno, porque ahí uno va también regulándose. Oye, hoy gasté más este mes. ¿Qué tenía aprendido? ¿En qué estoy gastando de más? Mira... Y no... Yo no miro... Me la veo. ¿Para qué voy a decir? Nunca miro la boleta. Aquí nos dice que nuestro consumo ha sido un 14% más de energía que el mismo hoy del año. O sea, incluso nos dicen que estamos gastando más, no estamos gastando menos. Entonces, cuando dices, en invierno estamos más altos... Sí, pero ¿cómo estuve con el invierno pasado? Ah, entonces estoy bien, mejoré mi sistema. O bajé, estoy siendo más eficiente, también estoy aportando. Es que... Y ahí está súper importante. Si aquí uno se da cuenta que está mucho más caro, ojo, algo me está pasando en mi casa, policialamente tengo que ir a la SEC a hacer una denuncia porque hay algo raro. Sí, porque hoy día está el tema del convenio PAC, digamos, que a uno les descuentan automático y uno ni siquiera mira las boletas. La mayoría de las personas... Y sobre todo se le suman con otros consumos de otros sistemas, entonces uno paga un monto grande al final de repente en la cuenta, digamos. Por eso es importante que cuando vemos que ya hay alguna diferencia rara, ir a la superintendencia porque uno de los problemas que tenemos todavía en Chile son la... ¿Con la boleta? ¿Vamos con la boleta? Con la boleta porque hay un importante número de clientes. Número de clientes. Porque tenemos problemas de lectura. O sea, si la persona que nos fue a leer el medidor leyó un número mal, nos va a parecer un cobro más grande. ¡Ah, chuta! Claro, eso es importante también, pero ellos hacen un trabajo muy prolijo. En general hacen un trabajo muy prolijo. En Concepción, en Los Ángeles, en ciudades más grandes no tenemos problemas. Pero si nos vamos a Nacimiento, nos vamos a Tirubo, ahí nos cuesta un poquito más. Lo importante es ir entonces a... Están abiertas las puertas. Lo importante es recibir la boleta, leer la boleta, entenderla y, por supuesto, tomar cartas en los asuntos porque tenemos una superintendencia. ¿Una fotito al medidor también cuando veamos? Mucho mejor todavía. Mucho mejor. Muy bien. Bueno, qué interesante hoy día lo que podemos estar conversando con el Ceremi de Energía, pero reiterar y volver a, para las personas que se van sumando, explicar la fórmula nuevamente, Ceremi, con respecto al tema de esta estabilización, la forma de devolver los dineros, porque sin duda es un tema fundamental hoy día para nuestro bolsillo a propósito de las demandas sociales también que están en la mesa. Sí, efectivamente, como les decía, queremos poder aportar muy rápido a resolver también estos problemas. Yo diría que hoy día también el minuto de que nos sentemos, nos podamos mirar a la cara y podamos hablarnos con paso. Hoy día tenemos que poder sentarnos y poder decir cómo mejoramos. Parte de esto del mundo de la energía es decir cómo aportamos nosotros en la boleta de la luz, cómo aportamos a mejorar el bolsillo de las personas. Es por eso que todas estas alzas de la luz que muchas veces hablábamos de la variación del dólar, la variación de los proyectos que habían, de las licitaciones que salieron bien o mal, hoy día lo que hemos decidido y lo que hemos trabajado con las compañías es que se estabilice este precio hasta diciembre del 2021, que no aumente el costo de la luz y que luego termine disminuyendo. Es muy importante decir que esto no es un subsidio del gobierno, porque si estuviéramos ocupando dinero del Estado y del gobierno, tendríamos que sacarlo de algún otro lado. Tendríamos que sacarlo o de hospitales o de infraestructura y llevarlo a subsidiar la luz. Esto ha sido un trabajo en que las compañías también se han hecho parte de la solución y han dicho, ok, esto que era un monto que íbamos a recibir hoy día, lo vamos a correr hacia adelante cuando entren los nuevos contratos. Por eso es importante destacar que ha sido un trabajo en conjunto de la sociedad buscando una mejora para todos nosotros. Entonces se entiende también que hay esta mirada, como dicen ustedes, al cambiar la forma de generación que va a ser mucho más barato. Entonces las alzas por una forma natural no van a ser. Hoy día está asegurado de que no van a haber alzas y después de diciembre del 2021 va a empezar a caer y fuerte el 2023 que empiezan a entrar estas nuevas energías. Hablábamos de lo importante. Y qué bueno lo que nos decía con respecto al tema de que no es una subvención, porque en un comienzo también se conversó de que claro, se iba a sacar la plata de alguna parte, que el Estado se iba a meter la mano al bolsillo, por ende a todos los chilenos. Entonces esto no es un subsidio, es un acuerdo que llegaron con las empresas también. Efectivamente, porque esto es igual que en la casa, uno tiene un presupuesto finito, el Estado tiene un presupuesto finito y hay que definir en qué lo ocupamos. Yo prefiero que lo estemos ocupando en pensiones, en mejorar los salarios, en mejorar la salud y no en subvencionar cable, en subvencionar transformador, en subvencionar el precio de electricidad, donde hoy día las compañías también puedan hacer un trabajo y tienen que hacer. Seren, muchísimas gracias como siempre. Gracias por enseñarnos un poquito también de la cuenta de la luz, alfabetizarnos en ese sentido, para que la vayamos revisando y nos motivemos a ver. Y las buenas noticias, pues que nos van a beneficiar nuestro bolsillo. Quiero invitarte a vivir una auténtica experiencia de belleza. ¿Junto a quién? Junto a Estética Fernando Zabaleta. Sí, porque quiero invitarte a que aproveches la oferta del mes de noviembre, una promoción especial de graduación, peinado, maquillaje y manicure, a tan solo 36 mil pesos. Sí, y más el esmaltrado tradicional de uñas, más permanente de pestallas, a solo 14 mil 900 pesos. Dos promociones imperdibles. Estética Fernando Zabaleta. Cada día es una experiencia de belleza. Están en Hongolmo, 415 en Concepción. Puedes reservar al 41-223-2008. O también puedes conocer más en esteticasfernandozabaleta.cl Anda, te van a atender como rey, como reina y aprovecha estas promociones de fin de año que están pensadas para ti. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso acá en nuestros sillones para hablar obviamente de temáticas que nos interesan, que nos importan a todos. Hoy día vamos a hablar sobre un movimiento 8M que nosotros también lo hemos escuchado. ¿Qué pasa con la equidad de género? ¿Qué pasa también con las leyes que están...